Para nuestra salsa vamos a necesitar 12 tomates y de chiles vamos a necesitar lo que son 3 chiles guajillos, 6 chiles puya y 4 chiles de árbol estos ya los tengo desvenados en este momento voy a agregar mis tomates, puse a hervir agua y vamos a dejarlos que se cocinen por unos 4 a 5 minutitos ya cuando estén listos les vamos a apagar y vamos a agregar los chiles para que se hidraten por una media hora ya tengo mis tomates 5 minutitos, en este momento les voy a apagar y voy a agregar los chiles para que se hidrate y como todavía les faltan los tomatitos, bueno pues se van a terminar de cocinar ahorita el tiempo que los dejemos, una media hora para que los chiles se hidraten bueno pues ya pasó la media hora, ya nuestros chiles están completamente hidratados también los tomatitos están completamente cociditos así que ahorita los vamos a llevar al vaso de la licuadora vamos a agregar primero nuestros chiles agregamos un poco de agua para que se puedan licuar le voy a poner un poquitito de sal que ahorita rectificamos el sazón, es un poquito menos de media cucharadita ya licuamos nuestros chiles, ahora vamos a agregar nuestros tomates ahora sí, llevamos a licuar nuevamente la probé, le falta sal así que le vamos a poner la media cucharadita bueno amigos vamos a vaciar nuestra salsa y miren así es como nos quedó un poco así como que martajadita y bueno amigos yo preparé esta salsa para unas gorditas de queso que esta receta de las gorditas se las traeré en el siguiente video ya está amigos, ya está, ya la vamos a quitar, miren, si ven, ya está infladita así que vamos a retirarla y vamos a llevar por allá así es como nos queda amigos nuestra gordita de queso